¡Viva Nicaragua, libre! Ya esto no se trata de candidaturas, esto no se trata de partidos políticos, se trata de nuestra libertad, se trata de nuestro futuro. No queremos dictadura, queremos democracia. Agüero Daniel Ortega y Roberto Rivas, somos traidores del pueblo. De aquí en adelante, ya que nos quitaron la casilla, vamos a protestar de comarca en comarca, de municipio en municipio, departamento en departamento, hasta el sistema nacional, hasta lograr que se nos entregue nuestro derecho a llevar unas elecciones limpias y transparentes. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como jóvenes tenemos que conocer que esto no es algo correcto, y que a nosotros no nos puede engañar porque conocemos la historia, y sabemos que lo que han hecho es una injusticia y no es legal. El simple hecho de que los magistrados de la Corte de Justicia son sandinistas, se deja mucho de ver lo que es la corrupción en esa simple escena. Entonces, lo que no quiere el presidente Daniel Ortega es que haya oposición en Nicaragua. ¿Por qué no lo hicieron en el 2011? ¿Será que tienen más miedo ahora? ¿A qué se debe de que sí en ese tiempo el pli era legal y unos años después no? Y aparece un individuo diciendo que es dueño del pli y no tiene estructura. Dice que tiene 50.000 gente organizada de un día para otro. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Estar para pedir a Daniel Ortega, no regrese la personalidad jurídica del partido que nos pertenece, porque somos un partido organizado, que tenemos toda la contienta electoral listo, y Daniel Ortega lo que tiene es que está cagado, y por eso no quiere darnos lugar a que vayamos a elecciones, porque sabe que le vamos a ganar. Es un fraude, y no lo aceptamos. Una aberración jurídica, política, es el mayor atentado que hemos visto contra la democracia. Hemos dejado ya de ser un Estado de Derecho. Ya no hay posibilidades para el resto de la gente para votar en contra de este dictador. Daniel Ortega simplemente ya no puede seguir usando a Nicaragua como su títere. Los nicaragüenses estamos hartos de esta dictadura. Hacemos un llamado a toda la gente que está en sus casas, en su trabajo, que vengan a protestar, que recuperemos Nicaragua, que no crean que nos pueden mantener engañados con una política de pan y circo para el pueblo. Aquí nos damos cuenta de lo que este dictador está haciendo con toda Nicaragua, y estamos acá intentando recuperar nuestros derechos, y sabemos que los vamos a recuperar. ¡No más fraude! ¡No más fraude! ¡No más fraude!